Son realmente de terror. Vean ustedes al chofer de esta empresa de transporte, Transmar. Es un salvaje, es un animal. No hay otra forma de describirlo. Vean ustedes, intenta adelantar a otro de los buses y se encuentra en una curva, ojo, eso ya es bastante peligroso. Y vean ustedes que escasos centímetros de que impactara con este trailer. El conductor que iba en la parte de atrás ya se había percatado de que venía haciendo estas maniobras agresivas, temerarias, y decidió grabarlo. Y vean ustedes, en plena curva, intentando adelantar al vehículo que viene adelante a velocidad, con pasajeros, poniendo en riesgo la vida de tantas personas. Y allí, por muy poquito, se ha salvado de un choque frontal. Cuando usted vea estas situaciones, repórtelas, grábelas, denúncielas, porque lo importante es que todas estas empresas sean fiscalizadas. Vaya imprudencia la de este conductor que le pudo costar la vida de él y la de las personas que llevaban. Todos los que alguna vez hemos tramitado nuestro brevete y hemos cumplido con hacer nuestro examen de reglas, sabemos que cuando hay dos líneas amarillas paralelas pintadas, no se puede adelantar. Y en esta carretera, que es una vía de ida y otra de vuelta, no se puede adelantar en ningún momento, ni siquiera en las zonas rectas. Menos en las curvas, pues. Porque uno no tiene forma de ver si viene un vehículo de regreso. Y eso es lo que ha pasado, ¿no? Ahí estamos viendo que el vehículo de Transmar, en algún momento me parece que los conductores que están grabando llegan a decir la placa del vehículo, ¿no? Para que se pueda identificar a este chofer. Bueno, identificado está, ¿verdad? Identificado está el video, prueba de la imprudencia de esta salvajada, de este conductor. Y ahí acercan, ¿no? La toma. Ahí está la placa. Esperemos que ya Soutran, todos aquellos entes competentes, vayan de inmediato hacia esta empresa. Bien, 7 con 20.